Samba, cavaquinho y violao. El aplauso para ellos. Vamos arriba. Bueno, muchas gracias. El propio tebo dirá, agua de más mata planta, va a pasar, va a pasar, va a pasar, ese mel mal está, ese nón agar canta, deixe estar, el propio tebo dirá, agua de más mata planta. El propio tebo dirá, agua de más mata planta, va a pasar, 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 va a pasar. La parte de 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 la Lo que es muy duro es más Me peso, me perdoe a redundancia Entre líneas yo quiero lembrar Que la tierra perdida un día se cansa Esa cuestión de espera Es lógico que atrasa no adianta Que remedio que cura También puede matar Como agua de más mata planta Vai pasar Desse meu malestar Desse no naca canta Enxista O propio tempo dirá Agua de más mata planta O propio tempo dirá Agua de más mata planta O propio tempo dirá Agua de más mata planta Gracias por ver el video.